La democracia es una forma de organización social y política presentada en el platonismo y el aristotelismo que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Y en esta ocasión, yo mismo he hecho uso de ella. Así que como me lo habéis pedido, hoy hablaremos de Sakura. Hablaremos mal de hecho. Creo que en la miniatura queda bastante claro. ¿Pero por qué? Bueno, pues digamos que a Kishimoto no es que se le dé muy bien escribir mujeres. De hecho, el único personaje femenino bien escrito de Naruto es Temari. Pero aún no estáis listos para esa conversación. Pero bueno, el caso es que entre todas las mujeres de Naruto, el personaje más baboso con diferencia es Sakura. Así que por eso, ella es la elegida. De hecho, para hablar de Sakura, solo me hacen falta usar tres simples palabras. Pero no estamos en TikTok. Esto es YouTube y tengo que elaborar un poco. Así que voy a comentar ciertos puntos en su trayectoria. Ah, y por cierto, esto no es ningún análisis. Solo voy a despotricar y faltarle el respecto gratuitamente. Sakura es un personaje cuya única motivación es estar enamorada de Sasuke y darle capones a Naruto. Su primer gambazo lo vemos nada más comenzar la serie. Sakura le habla mal de Naruto a Sasuke y además se mete con el hecho de que Naruto es huérfano. Y como es normal, Sasuke se enfada con ella. Es que a ver, ¿qué te esperabas? Que Sasuke te aplaudiese y te diga lo gran empatía que tienes. Además de que Sasuke también es huérfano. O sea, es normal que se enfade. Luego Sakura pasa el resto de esta mitad de la serie sin pena ni gloria. Bueno, tiene una pelea medio pedorrilla con Inno y poco más. Que por cierto, recordemos que Inno y Sakura eran mejores amigas. Pero ahora se odian solo porque les gusta el mismo chico. O sea, lo normal, ¿verdad? Venga ya, Kishimoto, ¿pero esto qué es? El día que repartieron los cerebros, estas dos se quedaron en casa. Más adelante, Sakura decide que quiere ser médico un poco porque sí. Supongo que fue por haber conocido la Sakura Baby Boomer. Y cuando Sasuke se va, se vuelve como loca y ahí empieza a manipular a Naruto para que lo vaya a buscar. Amiga, Sasuke te odia. Y cuando te lo encuentras, en Shippuden intenta matarte. Más babosa imposible. Pero no conforme con eso, aún nos falta por ver el momento más bajo de Sakura. El cual pasa tras el arco de Pain. Pero mira, lo haremos más interactivo. Así que bienvenidos a la primera edición de... ¿Qué hará Sakura? 1. Superar a Sasuke de una vez y seguir con su vida. 2. Jugar con los sentimientos del pobre Naruto. 3. Hacerse misándrica. O 4. Comprar el curso de Yados Fitness. 2. Comprar el curso de品tingenio. Correcto. Es la segunda opción. Lo sea de Cape Afternoon. Yo le voy a permitir que... tu piel. Vuelve a coger aire lentamente y suéltalo. Ahora seguiremos hablando de Sakura. Así que no entres en pánico. Al final de la guerra ninja, Sakura le dice a Naruto y a Sasuke que quiere ser Hokage. Buen chiste. Pero bueno, ahora llegó el momento de hablar de la Sakura de Boruto. En Boruto, Sakura se casa con Sasuke y tienen una hija. Ah sí, es que Sasuke se vuelve bueno de un día para otro y se enamora de Sakura. O eso dice, porque la tiene de ama de casa mientras él se va por ahí durante meses. Básicamente Sakura se vuelve la típica ama de casa amargada que ahoga sus penas en vino blanco barato, cuyo marido le pone los cuernos. Ella acaba metiéndose en las asociaciones de padres y se va a hacer clases de body pump y cosas así para morbosear al instructor. Todo eso pasa en Boruto. Pero como nadie ha visto a Boruto, no lo podéis desmentir. Bueno, esto ha sido mi terapia de esta semana. Dadle a like, suscribiros y seguidme en mis redes. O si no, estaréis condenados a casaros con una mujer como Sakura. Y las mujeres lo tenéis aún peor, ya que vosotras mismas os convertiréis en la propia Sakura. Así que ya sabéis. Bueno cabrones, yo me vuelvo a jugar al wow. Así que os podéis ir a ver a Auronplay o lo que sea.